En el Perú haya debate político, pero el debate político también tiene que llevar a que se deslinde si todos los partidos que hoy son actores de la democracia en el Perú son realmente democráticos. Es decir, si van a respetar la alternancia del poder, con cambios constitucionales, por supuesto, incluso reivindicando la constitución del 79, que es un tema que podríamos trabajarlo juntos, pero que el Partido Nacionalista no lo quiere trabajar, porque lo que quiere el Partido Nacionalista es una asamblea constituyente en donde obviamente solamente van a tener interés en un artículo, la reelección permanente del señor Ayantumala. Y eso es algo que aquí Carlos Tapia perfectamente lo podría deslindar para que podamos tener todas las cosas claras. Carlos Tapia. Lo delindo de frente, ¿no? No es cierto que el Partido Nacionalista plantea en su programa la reelección presidencial. Al contrario, en su programa dice explícitamente que nosotros no estamos de acuerdo con la reelección presidencial. Pero ahora, yo quiero referirme a lo siguiente. Ojalá no tengas problemas. Mauricio me llamó por teléfono algunos meses agradeciéndome una presentación pública en la que yo señalé. Que él, para mí, era un dirigente aprista honesto y que no está metido en relaciones con la corrupción. Eso yo me ratifico en el caso de Mauricio. Pues bien, ¿qué es lo que sucede? Que el tema principal a discutir ahora es el tema de las declaraciones del presidente García y sobre estos aspectos, las repercusiones que tiene. Yo quería señalar dos cosas. Primero, no hay que olvidar que cuando se veta por angas o por manga la posibilidad para que un candidato llegue a la presidencia, se está vetando un programa. No se veta a una persona, se veta a la propuesta de gobierno de esa persona. Por eso, Alán García dice, yo no voy a permitir que gane las elecciones alguien que no está de acuerdo con la idea de la economía libre de mercado, con la idea de los TLC, en fin. ¿Y eso qué tiene que ver con el sistema, con el régimen democrático? ¿Qué tal raza? O sea, solamente los democráticos son los que tienen la posibilidad de decir, por acá debirse la economía. Y los que Lula no dice TLC, Kirchner no dice TLC. Entonces, ellos son antidemocráticos. Yo creo que ahí hay pues una obtusa posición, ¿ya? De creer que solamente el camino de la visión de mercado libre, sin defensa de sectores estratégicos, por ejemplo. Para nosotros, nosotros no estamos de acuerdo que los chilenos inviertan en puertos. No estamos de acuerdo en que los chilenos inviertan en compañía de aviación. Para nosotros son esos aspectos principales, programáticos nuestros. Pero al señor Alán García dice, no, eso está mal, y yo te voy a vetar que tú seas presidente. ¿A cuento de qué? ¿Con qué derecho? Y cuando he empleado el término porquería, no sé si el término porquería o cochinada, pero miren, el gobierno del 85 al 90 de Alán García, Dios mío... El término porquería de cochinada también, pero no es subjetivo. No, bueno, pero en realidad fue un gobierno... O no tiene capacidad de poder politizar tus argumentos. Pero fue un gobierno que levantó, ¿cómo se llama? No te gusta nada. Le preguntaron en los sociológicos. Ya, ya, ya. A mí te acabo de ser sociólogo. Un gobierno, ¿cómo se llama? Un gobierno que llevó a una profundísima crisis económica, social y política al Perú y que favoreció por esa razón la elección de Fujimori, pues. Porque Fujimori no hubiera ganado la elección si Alán García no hubiera querido estatizar la banca, si Alán García no hubiera llevado la hiperinflación a 7.000 por ciento. O sea, como producto de eso es que surge el autoritarismo. Y yo creo que ahora Alán García empieza a tener la idea de que se debe de manejar el país también con una cuota de autoritarismo porque se considera él el único que puede interpretar la salida correcta para la situación de desarrollo del país. Cosa que no puede ser calificada por lo menos sino de una soberbia incalculable. ¿No es cierto? Está bien que defienda su punto de vista, pero no puede vetar programas. Y él lo que está haciendo es vetar programas. Entonces una democracia no puede funcionar si hay alguien que tiene el poder y dice, los que tienen este programa sí pueden ser presidentes de la República. Es antidemocrático el programa. ¿Por qué va a ser antidemocrático impedir que los chilenos se inviertan en los puertos de Perú? ¿Por qué? Porque se quiere quedar en el poder 30 años. Pero te estoy diciendo que no, pues. Bueno, te vas a tener problemas por lo que te he dicho, vas a ver tú. Después te voy a decir los problemas que tú tienes con Agustín Antía. Hoy anda, hoy anda, hoy anda, te va a llamar la atención. Bueno, señores, por favor. Termino. En el caso de Agustín Antía... No se olviden de Juan Chepudo. En el caso de Agustín Antía, en realidad, yo creo que hay detrás de todo esto un lado oscuro en el que no está metido Mauricio de Lapra, en que está apostando a una salida autoritaria para ir resolviendo los problemas que viene cargando desde el pasado y evitar que el próximo gobierno fije establecer cuentas con aquellos que han participado en la corrupción durante este gobierno y todavía los aspectos pendientes que quedan de otros gobiernos, ¿no? Muy bien. Yo creo que no está en cuestión la honestidad de Mauricio Muller, sino la naturalidad con que a veces se conduce con bajeza, ¿no? El día de ayer, por ejemplo, él se ha manifestado duramente del presidente Alejandro Toledo porque no había posibilidad de contestarle. Yo creo que eso tampoco no es político. La política es debate, la política es contra argumentación, la política es ideas, el asunto es de que no se puede a veces llegar a esos niveles. Por otro lado, yo creo que si vamos a hablar de temas de fondo, el gran problema es que no se entiende que el Perú todavía está en transición. En una transición que necesita urgente una modificación constitucional en la cual se tienen que poner de acuerdo todos los partidos. Yo coincido plenamente con lo manifestado por el congresista Bedoya, en el sentido de que uno de los grandes problemas de nuestro país es que somos presos de las manifestaciones individuales de uno, dos o tres o cuatro tránsugas en el Congreso, que son al final el fiel de la balanza, que la plaza va a utilizar muy eficazmente, y por otro lado, la ausencia de dos cámaras. En la medida que no se resuelva la necesidad de volver a la bicameralidad, el Perú seguirá siendo preso de los poderes fácticos, preso de un conjunto de tránsugas y preso de individualidades sin mayor consistencia ideológica.